Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides sostiene que el incremento salarial del 2,63% es una medida paliativa que no soluciona el problema económico que atraviese el país y que para ello se deben aplicar políticas macroeconómicas. Para este martes está programada la audiencia inicial en contra de María Esperanza Sánchez y Víctor Manuel Sosa, un par de autoconvocados a quienes los están acusando de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. El doctor Julio Montenegro también dijo que el estado de salud física y mental de María Esperanza es deplorable, puesto que recibe torturas de parte de agentes policiales. Miembros de la sociedad civil nicaragüense valoran de positivo que se destinen recursos para dar respuestas a los solicitantes de refugio en Costa Rica, entre ellos los nicaragüenses. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición Mediodía de Noticias 12. Música Música Gracias por ver el video.